Selectum Family, Pirolio, amiga de tu novio, Donkey Music, Junior Coffee Baby Sabes muy bien que ella es distinta, es diferente a las demás Da el cien por cien, pa' que no me rinda, no te sorprendas si por ella doy más Yo sé, del amor que yo andaba buscando, al señor le estaba preguntando Ni te imaginas lo que estaba pasando, y el amor en ti encontré Tu cuerpo con el mío sudando, con percosetos te vas calentando Que nerviosa es lo que estoy pasando, ahora tú dime por qué De si tú ni te imaginas lo que cuesta pasar de página Curo que ni una lágrima me va a derramar en la cabina Me había andando por mi city, iba fumando zumpiti De su cuerpo soy un friki, tiene el culo como el de Nicki Minaj Le gusta el reggae y el jazz, y es que ella tiene mi sol Camina siempre con flow Ella en mitad de Jamaica, por eso es que baila dembow Y es que ella tiene mi sol Camina siempre con flow Y ella en mitad de Jamaica, por eso es que baila dembow Baila, baila dembow Baby dale, para que vea que no todos somos iguales En el barrio no hay nadie que la compare Cuando la vi me dije, esto sí que vale Ya no hay quien nos separe Yo sé, del amor que yo andaba buscando Al señor le estaba preguntando Ni te imaginas lo que estaba pasando Y el amor en ti encontré Y tu cuerpo con el mío sudando Con percosetos te vas calentando Solo yo sabe lo que estoy pasando Ahora tú dime por qué No quieres estar conmigo, bebé Y yo soy tuyo, lo sé Vamos a verlo como antes Es de lo tuyo, se ve Que no te ama como es No te parece interesante Como eres cuando me llama Tomando marihuana Dices que me quiere Pero que no me ama Que me recuerda Todas las mañanas Quiero chingar Hasta estar enamorada Baby dale Para que vea que no todos somos iguales En el barrio no hay nadie que la compare Cuando la vi me dije, esto sí que vale Ya no hay quien nos separe Yo sé Del amor que yo andaba buscando Al Señor le estaba preguntando Ni te imaginas lo que estaba pasando Y el amor en ti encontré Tu cuerpo con el mío sudando Con percosetos te vas calentando Solo Dios sabe lo que estoy pasando Ahora tú dime por qué Recuerdo las noches rezando a Dios Que aparecieras y al dolor decirle adiós Recuerdo aquel día donde yo te conocí Cupido nos fechó y así me enamoré de ti Y ahora al besarte Siento que para cada instante Como en tan poco tiempo Y ahora es tan importante en mi vida Dejemos que Dios decida Si vas a hacer mi entrada Y jamás una salida Baby Déjame contarte al oír una nota de voz Y esto es una letra que tenía dentro de mi corazón Y esta vez la tuve con un batido Mis hermanitos Aunque mío sé Junior K Los reyes del romantiqueo España Yo sigo siendo el del poder de la letra Un rato Yo sigo siendo el del poder de la letra Solz